Dicen que por las noches no más se le iban puro lloyar Dicen que no comía, no más se le iban puro tomar Juran que mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella, gastan su muerte la buena mando Ay, 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 cantaba Ay, 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 de mí Ay, 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 cantaba De pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con las puertitas de par en par Juran que ese paloma no es otra cosa más que su alma Que toda ya les verá A que regrese la testichada Cucurucucú Paloma Cucurucucú No llores Las piedras jamás Por lo mal que van a saber Por lo mal que van a saber De amores Cucurucucú 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 Paloma Ya no le llores Para el corazón Los viejos Por lo mal que van a saber Señor Cucurucú Por lo mal que van a blur